Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Flogar, bienvenidos un día más Vamos a echar una partida Animal Crossing otra vez, estamos en el día 11 ya, mañana acaba el mes, sí Y tengo que pescar un esturión, hoy creo que ven ya los campistas a la zona de la acampada a ver qué pasa Y a ver qué encontramos por aquí en este nuevo magnífico día de invierno, último mes, marzo, hoy y mañana acaban el día Así que permitidme que haga un poco de agua Vamos al lío, tengo la voz un poco ahí Pero bueno, let's go to the discote Vamos a comenzar, usamos A y vamos al lío Twitch Flogar está en directo, gracias ¿Quién dice aquí este? ¿Quién quiere jugar? Yo quiero jugar Vale, pues nada, como digo, vamos a directar un poco, vamos a darle a este Animal Crossing Hubo el penúltimo día de este mes y quiero, oh Vale, que esto es nuevo Bueno, noches residentes, son las 18 del lunes, 30 de marzo de 2020, me he enganchado el pelo Y ahora pasamos al boletín informativo de hoy Voy a subir un poco A partir de hoy Flogarlán cuenta con su propia zona de acampada, vale, por fin se ha puesto Es una zona donde pueden instalarse los turistas que quieran experimentar la vida en nuestra preciosa isla Espero que tengamos muchas visitas, así que pasáis a saludar Si veis que hay alguien acampado Por supuesto vamos a organizar una ceremonia especial para celebrarlo Si deseáis participar, venid a la oficina de gestión vecinal y hablar con Tom Nook Es todo por hoy, pasaos por la oficina si necesitáis cualquier cosita Vale, pues vamos a pasar por la oficina, vamos a hablar con Tom Nook Y creo que tenemos algo para ir viendo Hola, hola Aquí tenemos el inventario ahora mismo, las herramientas solo, perfecto Aquí creo que es lo que compramos Ah, pues mira, más cosas, total fusión, vale Y esto sí que son cosas, vale Ah, por cierto, de verdad, hoy tenemos la casa ampliada Y Teddy, de verdad tu casa tiene ahora una habitación nueva Chachi, espero que la convierta es un gimnasio al que me voy a abonar Toma detallito, tal, tal, vale Pues como digo, tenemos Eh, vamos a ver que, eh, la casa nueva Con la zona nueva, la nueva habitación Y a ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Podemos decorar nueva cosa? Vale, problema Que esto no puede ser Esto no puede ser Vamos a mover Tenemos que mover la cama aquí ¿No puedo girar? Vale, puedo girar ¿Por la puerta? No O sea, que me da algún fantasma Vale, podemos poner eso ahí bien Abrimos aquí esto Abrimos, he dicho Ponemos aquí Esto perfectamente Tu, 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 tu Ah, selección múltiple A ver A ver A ver, de algún momento Ah, vale, que está aquí Amigo, vale, vale Que no sé cómo se hacía esto ¿Y cómo puedo girar ahora? Eh Vale, vale, vale Que no estaba yo pendiente Del rollo este Pan, 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 pan Vale Vale, entonces el armario Vale, podemos poner aquí yo creo El armario Y esto se va a ver así Bueno, el armario igual le podemos poner Aquí Vale, esto tiene que ser una entrada Evidentemente Evidentemente, pero bueno De momento es mi habitación Porque la hemos configurado así Pero tenemos, como digo Otra habitación nueva aquí ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿De otra pared? ¿Otro suelo? Oh Vale Esta va a ser realmente Lo que es mi dormitorio Ay Pero ahora mismo Pues, pues no hay otra cosa O sea, no vamos a ponernos ahora a hacerlo Si aprendizaje Y este arreglado Globo terráqueo Y esto es Música Que debemos de por ahí Vale, vale Pues entonces Esto ya lo colocaremos Otro día Así que tenemos que hacer una entrada Tenemos que hacer la entrada aquí Y ya haremos la habitación Esto va a ser una entrada normal y corriente Un hall Con cosas No sabemos el qué Pero aquí colocaremos cositas Y aquí vamos a añadir Totafusión Ahí está Vamos con ¿Dónde está Totafusión? Aquí El musicote Vale, y lo demás Eh La sea aprendizaje al trastero Globo terráqueo al trastero Vale, metemos todo esto en el trastero de momento Y vamos a ir a por cositas Vamos a ir a por cositas Vamos a ver quién nos pilla Vamos a hablar con Tom Nook A ver qué cosas nos dice Qué misión nos dicen Y poco más Es de noche ya Son las 8 y 22 Vale, bueno, ahora Deberíamos de Pillar cositas Sobre todo deberíamos de pillar Eh, naranjas Naranjas y venderlas Las naranjas son carísimas Y habría que venderlas Las flores Pues creo que casi que también las puedo vender No sé si realmente me dan Me dan O sea, las puedo usar para algo Aparte de plantarlas y decorar Pero Si no Vale, lo que sí que creo que están creciendo Están creciendo flores alrededor De otros colores Así que, vale Hay que regar, por cierto Hay que regar esos arbolitos O sea, esas plantitas Que hoy no está lloviendo Y no se riega su esto Vale Let's go Vamos a desenterrar todas estas cosillas Primero Como siempre Se las damos al museo A ver qué pasa Y vamos a intentar pillar algún Algún cebo hoy Si pillamos Hacemos algún cebito Sería de lujo Para pillar el esturión Importante Y también tenemos que pillar Un pez de espada Para Porque en abril se van Pero bueno En abril tendremos un mes entero Para poder quitarlo Eh Vale más concha a tu madre Mira Tenemos el La botella esta con Con las cositas Abrimos Ayer encontré esta nota Dentro de un libro viejo Resultado de un proyecto De vircolaje Falda de paja Pues mira La verdad es que tampoco Me interesa mucho La falda de paja Pero bueno Tu 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 Pecetito ¿Puedo irse a un rara cuajo? Es posible Mierda Pensaba que le iba a pillar ahí Vale tenemos que Bueno lo de siempre Vamos a Hacer ahora las Las piedras también Súper importante Hablar con la gente Hablar con Tom Nook Hacerlo de las piedras Hola como lo llevas Dame palique Hoy he sudado la gota gorda Así que mañana voy a tener Unas agujetas de campeonato Y como digo Necesito esto Para hacernos unos cebidos Unos cebos Súper importantes Que tenemos que sacar Estulón Hoy como sea Hoy o mañana Pero algún día de estos Vale no hay pesca Te he visto para mi Almea japonesa Vale Ese es nuevo A ver Este es nuevo Este es un campista CJ Hola soy CJ Encantado de conocer A otro amigo de la pesca Tenemos un día estupendo Para realizar actividades Salir en libre ¿Verdad? Mira que eres tan puro En días así me siento Afortunadísimo de poder Dedicarme a esto Ah que no lo sabes Claro Me hajo disle a la isla Para conocer la fauna autóctona Y crear contenido Para un canal de fotos Sobre pesca Los más alevines Se vuelven locos Por mis selfies Con las capturas Más frescas de las islas Me encanta aplicar La curiosidad de la gente Y dar a conocer Esta actividad tan apasionante Si pescas algún ejemplo Al curioso Trámelo Que me encantaría verle Por supuesto te lo compro La pesca es un arte emocionante De por sí Pero con un buen desafío Se le puede dar un plus de intensidad Así evitamos que nuestra técnica Se estanque Agudizamos el instinto Y yo ganó material para el canal Con esta convencionalidad Igual te interesa Encargar algo de pescandishing ¿Pescandishing? Es el nombre que le doy A las figuras de peces Muy chulas que hace un amigo mío Normalmente se dedica a los bichos Pero hace la excepción por mí Porque tenemos aficiones similares Los dos somos entusiastas Del aire libre Los animales La vida sana Bueno A lo mejor entusiasta No es la palabra más adecuada En tu caso El caso Es que las figuras que hace Son espectaculares Y no te costará ni una valla Si te interesa Traer tres peces De la misma especie Y hago el encargo Vale Pues Quiero esas figuritas Así que nos va a tocar pescar Vamos a pescar bastante hoy Todo lo que veamos Entonces en el tiempo que tenemos Vamos a pescar Intentar pescar esturión Pescar muchos peces Normales Todos los que veamos por la playa Y Dárselos a este Para que nos dé Para que nos hagan las figuritas A ver que nos da También tenemos que hablar con Top Nook Y tenemos que sacar Todas las piedras Y ya está Básicamente eso Así que hoy creo que con eso Sería suficiente Y bastante bien Además Tapamos Aquí le he pescado Vale ¿Veis? Aquí en el muelle Aparece un pez de espada Que no tenemos Que no hemos visto Como digo Vamos a Pescar todo lo que podamos Para dárselas a este A ver si hay suerte Y gasturamos más de tres peces iguales Y Y que nos hagan figuritas Nos ha jolgado Yo quiero figuritas Vale, por favor Tira bien la caña De pescar Ahí la tienes que ver Vale ¿Veis qué has hecho? Pues un rollo gallo Un gallo Un gallo Un gallo Y este se me va Este no me importa Porque no es pez Estaba buscando pezitos Y conchitas Almejas japonesas Para hacer unos cebos Bueno, para adquirir nada más Puedo subir arriba De todas maneras Porque tengo que ver Lo que hay Pero luego Porque tengo ahora mismo Vale, tengo el inventario bien Solamente voy a primero A ver a Top Nook Me ha ganado dos cebos Y luego voy al museo Directamente A entregar Los fósiles Bueno, los fósiles Los fósiles puedo Uy Pero bueno Pero bueno Vamos Los fósiles Voy a dañar A ir arriba Porque creo que hay tres Por isla Así que ahora De momento Vamos a hacer Todo lo que hay que hacer Que es dar la vuelta a la isla En este primer tiempo Que siempre hay que hacerlo Las misiones Ahora las miramos Pero en principio Sacar esto Y ahora subimos Ahora subimos La meja japonesa Es hora de poner la mesa Tengo que pesca por aquí Pescadito Vamos a pescar ¿Por qué no pescas? No, sin querer La hará Pero por lo que veo No ha salido O sea, si no pica No se va Uy, este es grande Una trucha Bueno, Luina ¿Qué tal? No entiendo por qué Animal Crossing Cansa tanto Mi mamá me dijo Que fue a jugar con el vecino Y vi que volví Las tres horas cojeando Y con el pelo revuelto Es que Salterá la alegría Porque pillaría seguramente Un esturión Que es súper complicado De pillar Súper complejo O uno de estos Que también Bueno, estos son patelillos Los peces balón Pero posiblemente Le ocurrirá eso Vale Entonces Vamos a mirar por aquí Vamos a mirar Bueno, vamos a hacerlo Ya que estamos aquí Lo de la roca Vamos a tirar también Ahí está Esto de aquí Creo que es mejor Quedamos Y sacamos las ocho piedras Y de aquí nos vamos a ver De más Suave está Ojo Y un hierro Uno Vaya Estafita Vale Tiramos para arriba Esta es la casa del vecino Este es el pescador Esta es la casa del vecino Vale Ahora subo de arriba Quiero ver como está La zona esta Vale Hay que hacer regal Las plantas Tengo que pillar ahora No sé si tengo que construirla O tengo que pillar la regal Yo creo que la tengo que construir No sé si me rompió la otra vez Pero es posible que tenga que construirla Miren Aquí tenemos Topoto Dineros Que vamos a enterrar Por supuesto ¿Cuántos hay? ¿Mil? Mil vallas No puedo llevar nada más Vuelve a enterrar Perfecto Ahora vamos a tirar Tirachinas Que no tengo Nada No tengo hueco Vale Pues nos vamos Vamos a bajar Vamos a A dar los fósiles Y Y vamos a ver Qué pasa Qué tal va la gente Y ya está Y lo que sé Más cosas Ha dado un nook Muchas cosas hay que ver Muchas cositas Entregar pescados De todo un poco Primero vamos aquí Entregamos los fósiles Tengo que no soy experto En más cosas Así que si te doy algún consejo Es de lo que busco en Google Ok Álvaro No pasa nada Yo también busco en Google De hecho he buscado varias cosas Sobre todo los peces estos que no sé Que se acaban ahora Los he buscado en Google Terminamos el flogar land Vamos a examinar Tengo que examinar fósiles Vender cosas Entregar Bueno Vamos a mirar la isla por arriba Y vamos a Hablar con Tom Nook Evidentemente No los tenemos Perfecto Te lo regalo Los dos No están Donación Tocutú Tocutú Perfecto Lo que me voy a encargar Echemos un vistazo Vale Los dos Nada más Eso sí que es complicado Nada más No hace falta Nos da Vale pues vamos a vender a la tienda Y vamos a A la con Tom Nook Y ahora seguimos haciendo lo de las Lo de las piedras Que yo creo que incluso lo podemos hacer ya Y luego Hoy vamos a dedicarnos a pescar básicamente Ya que está este Vamos a dedicarnos a pescar Por aquí Y por aquí Y a darle caña Vale Vale ahora me quedan las dos De aquí De hecho casi que ¿Esto es nuevo? ¿Puede está? ¿Qué va a hacer aquí? Ahí está Ya empezaba a pensar que no tenía hoy Picaruelo ¿Qué hay? Me prima cuando hace este tiempo Creo que todo lo que haga Me va a salir de bici Alejata Ey Me alegro de verte trompe Dime cositas Y estos días Están ocupadas haciendo Bueno mejor no lo cuento Vale Porque están aquí de colegio En la plaza Como los señores del pueblo Hola nada ¿Cómo pasas estas horas Para abrir boca Antes de una última serie de abdominales? Está enfermo con los abdominales Menuda posibilidades Para el entreno Que tiene este puente nuevo ¡Rof! Hasta ahora había estado Saltando a la otra línea Del río para cruzar Pero es pintar desde casa Para pasar al otro lado También va a ser un ejercicio De los galácticos Vale Ya que estamos aquí Vamos a hacer esto Y bien Deja los agujeros Porque para qué hacer Todos los días agujeros Si los dejo ya hechos Y ya está Es tonto Y voy a hacerlo de nuevo Vale Ya había una piedra Ya de por sí Con lo cual no me la va a dar Verdad Verdad De que he tirado la piedra primero De cien pies Siempre que cojo Esto se me acaba yendo Siempre que cojo La rese me acaba yendo Vale Me falta este de aquí también Ahí Y ahí Y luego me falta otro de más adelante Creo Esto es la de las monedas Esta no se puede De que romperla jamás En la vida Y le damos los monedos Vale Tengo que ver Tocarla con Don Nun Para que me diga lo de la casa Y cuánto O sea Me van a ampliar la casa Ah no Ya me la han ampliado Y me tengo que decir Cuánto cuesta O sea Cuánto tengo que pagar esta vez Por ello Esta roca No sé si es nueva Es posible No sé si es nueva Esta roca A ver por favor Gracias Bueno Me quieres dar a la roca Y Mal Tengo dos brotes de bambú Y no sé por qué Dos brotes de bambú Perfecto Hay tres brotes de bambú Ah pero está Vale Está plantado eso Pues esa roca nueva Yo creo Esa roca nueva Respondiendo a tu descripción Mi nombre es Fernando Y soy el rey del contrabando Y esta noche voy a rasar Es una canción del grupo Taburete Sé cuál es Es que me hace gracia Que te presentes Con tu nombre de pila Y no con Flogar Hombre Si pongo Mi nombre es Pongo Alberto Vale Voy a poner Flogar Yo que sé Ahí pongo Ya sabéis que me llamo Flogar Lo pone en el canal No hace falta que Que lo ponga Again Arriba Vale Ni más piedras por aquí Ni más conchitas Vale Entonces vamos Como digo A vender Vamos primero A hablar con Tom Nook Al que me suelta Y ahora vamos a vender Y vamos a hacer aquí ya Los cebitos Si Si Pues algo más te guste Lo que me recuerda Que me debes 348.000 bayas Si haciendo tus pagos A través del bayero automático A terminar el nook Si Como siempre Es un placer Lazar negocios contigo Vale Vamos a ver cuánto dinero Hay en el bayero 300 millas Bayero automático Tenemos 75.000 Está bien Está bien Está bien De dinero Está bien Vamos a ver Qué hay para comprar El tren A ver si hay algo Que me interese Mensaje de picnic Tocadiscos portátil Corre impermeable Gafoada Camiseta de MP Pantanón tejano Pastelito seco Siempre Voy a comprar Tocadiscos portátil De tuta queque Uy Qué comito La discografía entera Canjear millas Nook Hay algo nuevo De millas Cupón de vallas Estos son vallas A ver Detalles Un cupón que puede vender La tienda por 3.000 vallas Perfecciona tus bolsillos Y quiero canjear Por supuesto Vale Tenemos mucho más espacio Ahora para En los bolsillos Así que Perfecto Que alegría No esperaba ver esto Así que gracias Juego Así que tenemos más espacio En los bolsillos Oh Ahora se entiendo Y ya está Nos metemos en los bolsillos Esto Con lo cual Tenemos mucho más espacio Mogollón de cosas Mirad Tocotó Otra fila Perfecto Perfecto Súper clave eso Súper clave Vale Menos mal que me he metido aquí Vale Guía de peinados pop Guía de peinados modernos Me da igual Guía de tienda para el pelo Me da igual un poco Lo de los peinados Cerca del ladrillo Cerca del ladrillo Puede estar guay Para poner Un mureta ahí en mi casa Vayan a ver el nombre Fuente para deber Placa de piedra Tapas de cloaca Tampoco Poste cruce de caminos Rompeolas Megalito Pozo de obra Pozo de piedra Tenderete Baño termal Pues mira Baño termal Si que me voy a poner En mi casa seguramente Fuente Silo Robot gigante Oh mamá El robot gigante Me lo quiero Farolas Postes eléctricos Retes de portátil Señal de obras Siga socorrista Asiento de edificio público Balancín Mira Hay un montón de cosas Bueno esto lo haremos Pero cuando vayamos Haciendo bien O sea cuando Cuando tengamos bastante dinero Para hacer Una ciudad bastante grande Con cosas O sea esto va a estar guay Hay un montón Haremos un campo de fuego Haremos de todo Un Godzilla Yo quiero un Godzilla Pero ya Piscina privada Me la voy a Me la voy a hacer La piscina privada Seguramente me la haga Mochila nada Pai pai Pared Suelo Esas alfombras Vale Vale visto lo he visto Seguramente me haga un montón De cosas de esas Voy a hablar con Con Tom Noob A ver cuál es la siguiente Misión que tenemos que hacer Hacemos las vallas Hacemos las Los cebos Que para ayudarte Inaguramos algo Por supuesto ¿Te parece participar en una ceremonia? Flogar Queremos celebrar la apertura De la zona acampada ¿Te apuntas? Por supuesto que sí Excelente Vamos a empezar Sí Empecemos Hacemos una hora Más o menos De directo Tenemos que pescar mucho Bueno Quisiera dar Comienzo Y hacemos la inauguración De nuestra zona acampada Gracias Qué bello Gracias y sí Gracias a todos vosotros Flogarland está desarrollándose Maravillosamente Estoy convencido De que esta zona acampada Atraerá mucha más atención Hace Flogarland Si tratamos de ver A nuestros visitantes Quizás se planteen Mudarse con nosotros Y eso es exactamente Lo que nuestra isla necesita Para seguir avanzando Me gustaría que todos Os pasaréis por la zona acampada Y habléis con quien os visite Por supuesto Y hablando de hablar Vamos a oír unas palabras De alguien decisivo Para la apertura de la zona Flogar Eh Portavoz Ahora voy a ir Somos la repera Vale En efecto Gracias por tanto Yo buenos sentimientos Flogar Ahora os pido Que conmigo finalicéis Esta ceremonia De la mejor forma posible Y que aquellos Que deseen una foto Se preparen Vale Bueno Por la prosperidad De Flogarland Y por acelerar Nuestra nueva zona acampada Viva Perfecto Fodido Fodido para la miniatura Evidentemente Muchas gracias a todos Y así damos por concluida La ceremonia Que todos lleguéis bien a casa Pues claro que sí Seguimos hablando con él Que tenemos más cosas que hacer Tu, 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 tu Quitos de aquí por favor Vale Ahí está Ojo, garola, hola Nuestra zona de acampada Es una maravilla Ya estoy recibiendo Consultas y peticiones De gente que quiere visitarnos Dentro de poco Empezarán a llegar turistas Cuando eso pase Una tienda aparecerá En la zona de acampada Así que atento, eh A pesar de que aún No hayamos podido empezar A tope con las acampadas Lo que necesitamos es que Quien nos visite se emocione Con todo lo que te ofrece la vida aquí Así que aparecerá Cualquier tipo de esfuerzo que hagas Para mejorar la imagen de la isla Podrías arrancar a ir bajos O plantar flores O poner adornos en el aire libre Para que alegre el entorno Vale Plantar flores He plantado unas cuantas flores ahí Que voy a regar Tengo que regar Por cierto Vale Cago ahora No he pedido de visita De vista a la zona de acampada Si aparece alguna tienda Es posible que tengamos visitas ¿Sí? Y las visitas hay que tratarlas bien Así que tienes que ser Anfitrón perfecto Flogar Vale, pues entonces Nada, no puedo hacer nada más De momento Ahora Vamos a hacer un proyecto Vamos a la obra Vamos a hacer todos Mira mi falda nueva Vamos a hacer todos los cebos Ahí está Ocho Voy a hacer ocho cebos Que quiero hacer el estudio O sea, quiero pillar el estudio en hoy Sí o sí A ver si puede ser La carrera me la tengo que hacer No sé si tengo Arcilla Me la puedo hacer Seguramente Bueno, es que la carrera ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Quienes mancarme? Tenemos gusto, presidente Gracias Gracias, Carmen Y Ángel Por seguirme Muchas gracias Como digo La carrera me la haré Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al directo He fabricado un cebo Vale, me quedan tres Y como digo Vamos a pescar hoy Bastante Porque necesitamos pescadillos Para que nos hagan las figuras Y tenemos que arreglar Las plantitas Por supuesto ¿Cuánto me queda? Vale, uno más Vale Suficiente Y aquí No tenemos nada Vale, misión Encima tenemos misión Que nos han dado Por fabricar Perfecto Millas nook Por cinco Espegar un globo Vale, entonces Tengo que pillar el tirachinas Aquí tengo más espacio Vamos a Ey, ey, ey Espérate, espérate Tengo más cosas por aquí Tengo más millas Jardinera con fluituras Sembrar flores Vale, hemos sembrado 25 Ah, tenemos que regarlas Evidentemente Vale, tenemos mucho más por aquí Perfecto Vale, vamos a por Vamos a vender Primero Luego vamos a dejar cosas A por la regadera Y a por el Tirachinas Tenemos que pillar un objeto Nos va a dar bastante Cosilla Nos ayudas a pasar la tarde Gracias Espero que disfrutéis Vamos, un ratillo Porque a las nueve y media En tres cuartas de hora Terminamos Que hay que Hay que cenar Hola, Vizcray ¿Qué tal? Bienvenidos a Mininook Vale, vamos a vender Como digo Hay que vender algo Vale Vamos a vender las naranjas Las flores Esto Siento llegar tarde No te preocupes, hombre Ay, no Los peces no puedo venderlos Es verdad Los peces no puedo venderlos Que se los toque Al amor este Confiramos Vale, igual guardo Los peces en casa Cuatro mil vallas Voy a comprar la radio O la pandereta Uh Es que una ¿Para qué quiero comprar La gasolina? Esta para nada La verdad Y la radio Pues de momento Tampoco la quiero para nada Así que estas cosas Van a dar un poco igual Gracias de nada Vale, no sé si puedo darle peces De uno en uno O tienen que salir De tres en tres Pero bueno Como digo Al tener ya más espacio En el inventario Podemos pillar más cosas Así que eso es bueno Vamos a ver Vale Importante Tenemos la regadera O hay que fabricarla Vale, tenemos aquí Al bolsillo Y te la tienes al bolsillo Vale Ahora Tú al trastero Al trastero Al trastero Vamos a meter los peces también Porque como digo Hay que pescar tres Tengo una cosa y hablo Ok, no te preocupes Y los cebos también Vale Puedo dejar De hecho puedo dejar Creo que también Los palos Al trastero Vámonos Vamos a A regar A pescar Tenemos que subir A la zona norte A ver que hay Porque no hemos visto Lo importante Regar lo primero Las flores Porque tienen que crecer Y esas que tienen Los bulbos ya salidos Que tienen ya afuera Creo que esos Son Fusiones De otras De otras flores Y creo que cuando pones Dos de distintos colores Juntas Creo que se fusionan Y se hacen doble color Ahí Quedan unas flores súper chulas Lo que sí tengo que ver Es que estén Todas regadas Es que no sé El arco que pilla Pilla un arco bastante Ahí está Pero esta no la ha pillado Pero bueno Como el agua es gratis Eso sí se Se rompe Se puede romper Esto Se puede romper No sé si he regado por aquí Creo que sí que he regado por aquí Vale Todo esto Ahora Vamos a Vamos a A regar Los de al lado De De la zona acampada Y como digo Ya nos dedicamos un poco A pescar A ver la zona norte primero Y a pescar un poco Quiero que me entreguen Cosillas Aquí están las frutas estas Vale Ahí Están todas regadas Plantamos 10 Que son las que compramos el otro día Compramos 10 flores enteras Vale Yo creo que si me pongo aquí Riego todas ¿No? Riego las 6 Vale Se rega las 6 Con lo cual mucho mejor Vale Hecho esto Nos toca Pescar un poco También tengo que subir la parte arriba Que creo que hay un árbol Con vallas Si mal no recuerdo La pesca de tu para casa Y luego con los cebos Nos vamos a ir al muelle Esto es flor No, esta flor No sé si se rega sola No, yo qué sé Si es flor de naturaleza Hay que ver que por aquí Hay un grillo por ahí De grillo cebollero Ahí metido debajo de la tierra Pero paso de buscarle Porque se tarda un montón Y realmente Tampoco es que te den tanto Y además ya le tengo en el musa Así que me da igual Y se me rompe la pala Y se me rompe la pala Bueno, pasa nada Ahora hacemos otra pala Creo que no No debería de haber más zonas De De cavar Creo Porque ya hemos sacado casi todas Pero hay que hacerla Hay que hacer la pala Mejoro Para que se derrumpan Espero Y deseo Que en un futuro Haya herramientas mucho más duraderas Porque si no O sea Quiero una herramienta Que dure No para siempre Pero sí que me dure bastante Que no tengo que hacer cada día Porque es un poco Y todo peñazo Hacerlo Amarguillo Vamos a subir la planta de arriba Necesitamos encontrar un globo Para explotar Un globo con regalo Antes nos ha salido yo creo Un bicho Otro bicho Antes creo que nos ha salido Pero No teníamos No teníamos esto No teníamos el tirachinas Con lo cual Han copiado lo peor del Zelda Abrezo de Wild ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? El que la pesca Ah, lo de Ya Lo que se rompan los objetos Ya Antes no se rompía Ningún Animal Crossing Yo No sé que me dijo De que Anda, se rompen Y dije sí No me gusta No me gusta nada Que se rompan los objetos Y en el Zelda Abrezo de Wild Me hubiese gustado más Que hubiese O sea Y espero en el 2 Que haya un looteo O sea Que haya loot Y No se rompían los otros Que haya un loot Pero con stats O sea Con cosas más elevadas O sea Que haya armas legendarias Armas no sé qué Tal que tal Esas cosas Y que no se rompan nunca O sea No que haya tantas armas del todo O sea Vale Sí que Que puedas O sea Que puedas encontrar Armas de enemigos Las puedas empuñar Y sí que se puedan romper Pero que Al final Acabes encontrando armas Legendarias O lo que sea Que no se puedan romper Jamás en la vida Eso puede estar chulo Eso puede estar bastante chulo No te vayas No te vayas Que tú vales mucho Esta mariposa vale dineros Además tengo que Mariposa Tengo que pillar Cinco bichos No tenía que haber ido despacio Pero bueno Bueno Así que esta Se va a capturar Ahora Madre mía Tú Hasta que la pillaba Vale He visto ya Que hay una parte Para acabar Y no sé si arriba Había otra Así que vamos a hacer La pala Porque no quiero volver arriba Quiero hacer todo En la parte de abajo No esto no Quiero hacer todo En la parte de abajo Y no me apetece subir Nada otra vez Arriba Así que vamos a nuestra Casa A nuestro resort Privado Me voy a hacer la piscina Esa La que hemos visto No vamos a hacer la piscina solamente Vamos a hacer como una poción Que al juntar algún objeto Que no quieras Que rompas Senga imposible romper Me gustaría que hubiera Armas legendarias Según van avanzando O sea que en diferentes zonas Como muy muy escondidas Encuentras armas Muy legendarias Eso me encantaría La verdad que bastante Pero bueno O sea depende Del que lo haga El juego Necesito Para Para No sé que necesita Para la para Ahora mismo Creo que eran tablas Normales Puede ser Tabla rígida Y pepita Vale Y lo que digo Me gustaría que directamente Se pillara del inventario O sea si lo metes al inventario Y directamente lo coges de ahí Porque es que me parece un poco Pérdida de tiempo El tener que estar metiendo aquí cosas Todo el rato No sé Me parece muy correcto Sí Pefiero que directamente El traster lo vaya pillando Y todo eso Sería todo mucho más rápido A lo mejor Más avanzado Te da la opción O hay una mesa Más avanzada Que te permita hacer esa función Ojalá Voy a hacer una caña Porque es posible Que se me rompa Voy a fabricar bastante Así que voy a hacer una caña normal Y ahora hacemos la caña La caña fuerte No No quería dejarla ya No quería dejarla ya Fabricar algo La caña fuerte Vale Posiblemente la recta No se me rompa Pero yo que sé Me ha costado mucho cazarla Me ha costado un montón Pero yo creo que me ha costado cazarla Porque estaba en la parte de arriba De la montaña Y al pasar a otro plano Creo que todavía no estaba en el plano de abajo Y no me dejaba hacerlo bien Creo Aunque es un poco inútil También Pero Oh mamá Menos mal que no me ha visto Me vio No me había fijado Que había tarántula Me pico en el pisecito Esa vale bastante dinero Y no me he fijado No me he fijado donde estaba Y la tenía que haber pillado Fallo mío Pero bueno Pasa nada Vale Como digo Vamos a la zona de arriba Me voy a hacer una piscina privada por aquí Romperé esto Haré aquí un jacuzzi O piscina privada o algo Pero tengo que Uh Esto también es estuario Creo que aquí también lo puedo capturar ¿Eh? Y este es grande Era ese, tío Pero ¿por qué no se captura? ¿Por qué no se captura? Se me va siempre No me da tiempo No me da tiempo Ese es el que necesito Y supongo que es ese Amo, estoy segurísimo que es ese Porque ya se me ha escapado más de una vez Y es un milisegundo Es que no me da tiempo a pescarlo Un milisegundo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba lo de cavar? En el otro lado yo creo que estaba Están creciendo los pinitos Me están creciendo pinos He repobrado un poco Aquí también podríamos pescar un poco Para que nos saliera el pez bueno ese Que es carísimo Pero claro, si este me pide tres para hacer No sé si que prefiero Mira Había este y el otro también No sé si prefiero venderlos O que me haga la figura Vale Todo esto es bien Los fósiles son bastante bien Las ramitas que pillamos También siempre hay que pillar maderas Y había No había otro agujero por algún lado Aquí donde había pillado Aquí Y aquí donde han pillado la mariposa Vale, tapamos Y vamos a pescar este de aquí A ver qué es Me cabreó bastante lo del estudio Que es el único O sea, es que acaba Mañana es el último día para pescarle Porque se acaba la temporada Ya he puesto los huevos Y mañana se acaba la temporada Entonces lo necesito para el museo Necesito para poner en el museo ese pez Y veo que voy a acabar Voy a acabar hoy y mañana Sin pescarle Vale, esto es un pez Japonés Creo El pez este Que me encanta además Peces típicos japoneses ¿Veis? Es cierto Es como que esperan un poquito Para ser pesca Ah, no Es una lenta Una carpa Vaya Pero el otro O sea, yo quisiera romper la caña Está bastante claro A ver Aquí digo No me la hice Cañeras favoritos Ahí está Pez queñines Otro pez de esto Vale, falta uno La verdad es que no sé si puedo darle más de tres O solo puede ser una especie Al día Porque la primera vez que me sale el señor ese El de las figuras Ya sabes que a mí las figuras Me encantan Entonces hay que hacer figuras de peces siempre Y no sé si esas figuras son las que van al principio del museo Porque realmente no sé Porque realmente no sé qué hay al principio del museo Nunca Hay como unos huecos Pero no sé lo que va a ir Vale, aquí donde digo Como digo Donde digo Digo No Como digo Tengo que Tirar los cebos ahí Para pescar lo que quiero Que es el esturión Para Mira otro pez ahí Y luego tenemos que irnos también Si pescamos el esturión Nos iremos seguramente Hacia el muelle Para pescar el pez de espada Que es enorme Otra carpa Una lubina Bueno, no sé cuántas lubinas tengo ya igual Pero bueno Esto viene bien Porque así vendemos también Y sacamos unos dineros Y como digo Los cebos Todos los que hagan falta No hay límite de cebos Te he visto, te he visto, eh No hay baites Vale Un calamar Claro, calamar también puede hacer Figura entonces, supongo Ahí está Tú, tú, tú Almeja, pones a la hora de poner la mesa Vale Pues A lo mejor pruebo Pula, aquí ya me ha salido Así que no creo que me vuelva a salir Pero igual pruebo en el otro En este lado, pero no Posiblemente pruebo ahí Mira otra almeja Vamos hasta el medio Hacemos Más de estas ¿Qué tenía que hacer yo aparte? Nada, pesca ¿Ese campanario? A eso a las nueve ¿Es la campana de ayuntamiento? Creo que es la primera vez que lo he escuchado Creo que es la primera vez que escucho el campanario La campana esa Péscate Ahí está Un ranacuajillo Vamos Que realmente El ranacuajo no sé si le he entregado al museo Ah, no ¡Este es nuevo! Un pez dorado Bien Está un poco colorado Vale, pues este va al museo Del tirón Pues no sabía que me faltaba algún pez chiquitillo Esto es globo Globo Vale, pues Otra misión hecha Está muy para allá Un Vale, vamos a ver Este ¿Y qué me ha dado? Una batería Bueno Ahora abrimos esto Tom Nook Y cinco mil No, perdón Mil fichas Que tampoco está nada mal La verdad Vale Planta árboles Gasta vallas Comprando artículos Y caza bichos Me faltan tres bichillos Espérate que tengo más cosas A ver Que me lío con los botones ¿Este? Que lleva Si te ayudas a las flores a crecer regándolas regularmente Vale Hemos regado 81 Con lo cual Más millas Para mí Perfecto con eso ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas a poder expresar tus emociones, sentimientos y toda la pesca? Sabes que te voy a contar un truquillo No te ha pasado nunca que te entre la risa tonta y no sabes cómo parar Y lo único que funciona es reírte y soltar toda la tensión hasta que te quedas a gusto del todo Cuando te pase algo así lo único que tienes que hacer es soltar una buena carajada, por ejemplo Tenía mal que lo pruebes Ya verás que subidón da Vale, me ha dado una emoción Perfecto Pues para las miniaturas me viene muy bien la risa Por no poner siempre la cara de panfilosa que ponía antes Vale Más conchitas Vamos a ir por partes Museo, vender No, museo No quiero vender Voy a ir a por los peces que he pescado antes Porque no sé cuántos llevo Vale, pepe de río Un goble de estos Tengo dos Esto sí que sé que tengo dos Porque lo he guardado antes Aquí no tengo ninguno repetido Así que nada No nos vale Vale, pescadito chico Ahora es otro goble de río de esos Y se lo entregamos Y aunque así hacemos el goble de río Ha sido de antes Vale, otro vez De estos De estos sí que tenemos tres Yo creo En amarguillos Y si no voy a por este Que puede que sea el tercero Vale, tenemos tres gordo ahí Otro vez Perfecto Vale, tercero De estos sí que tenemos tres Tres amarguillos Seguro Y ahora vamos a por este Ahí Vale Otra perca Vale, voy a sacar Como digo Los peces que tengo En mi casa Y aquí tengo más espacio Vamos a ver cuántos tenemos Para entregar Al señor este De las De los De las figurillas A ver, pescados Mira Al bolsillo Al bolsillo Al bolsillo Vale, gobio Lubina Gallo Y pez balón Tengo tres de estos Dos Tenemos cuatro Vale Y dos pez de río Para, para Pues vamos A por ello Vale Voy a pescar más Ya que estoy Voy a terminar los huecos Pescamos todo lo posible Mira, otro de estos Perfecto Otro gallo ¿Hay algún pez ahí? Buena suerte Con el estuillo El macho Yo creo que Es que le pillamos Una vez Estoy seguro Que eso que se me escapa Son estuillones Es que estoy segurísimo Pescadillo, chico Bueno, una mariposa Mariposa maría Vale, entonces Voy Ya no voy a llevar nada más Que siga libre Vale Vamos a entregar uno Porque tengo Tengo conchas Para hacer cebos Vale Entonces Vamos a hacer primero Los cebos Para dejar huecos Y luego vamos a Hablar con el señor este Y como digo Si me dejas a la celuna Pues mal Si me dejas a hacer más Pues mejor Vamos a la hora Cebito por ahí Cuatro Vale, si éramos cebos Y el último Vale Ya tengo bastantes No quiero más Proyectos Por favor Estoy Este estaba por el puente Siempre Que por cierto Antes de nada Vamos a entregar el pez Que hemos encontrado nuevo Recuerdo Yo no tengo una opinión Debería a vivir por mí mismo Sin embargo estoy aquí Con casi 30 años Eh Viviendo en casa con mis padres, mis nubes y mis hermanos Bueno, por lo menos vives con gente Ahora en estos momentos Hay gente que está solita Vale, pues Otros fósiles nuevos No sé cuántos No sé cuántos fósiles hay que entregar Pero cada día entrego un montón nuevos Donación El pescadito Venga, 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 el pescadito Ahí está Pues uno y uno Vale, perdonado Y eso Y lo demás lo podemos vender Una cosa sobre mí Una es mentira A ver, sorpréndeme Nada más Vale Hola Aquí está ¿Qué te cuentas, amigo, de la pesca? La pesca es un arte emocionante, sí, pero un desafío Así evitamos que nuestra técnica se estanque Maravilloso El desafío Quiero pescandising Dime qué pesca es que te haga la figura y terminamos el pedido De este De este Perfecto, la maravilloso es magnífica, entonces me cago con estos tres, ¿vale? Sí, para ti Entonces puedo hacer siempre Puedo hacer todo lo que quiera Sí, fui para el canal Ahora solo tenemos que ejercer nuestra paciencia de pescadores porque la deshace esperar ¿Vale? ¿Puedo hacer más? ¿Qué desafío? Bueno, en realidad el desafío es algo que me he inventado yo Se me ocurrió que se podía exprimir incluso más la diversión Que nos regala este deporte Y si de paso consigo ejemplares para ser piscolos que nutre mi canal Mejor que mejor Bien, con el desafío lo que queremos es ver cuántos peces seguidos somos capaces de capturar Pero el truco está en que yo elijo qué tipo de pez puede pescar cada vez Es una prueba tanto de habilidad como de conocimiento del medio ¿Qué? ¿Hacetas el desafío? El objetivo es capturar tres peces grandes seguidos Del tamaño de un pez león Que me dice Si supieras el desafío te compraré los peces que me hayas traído Si tengo esas vallas Yo tengo material para mi canal Seguimos todos ganando Hace todo el reto Pues hay que pescar peces grandes Tortugas de caparazón blando o mordedoras No tengo tortugas No he visto tortugas en mi vida Tenemos que tener cuidado con no pescar peces de otro tamaño Y romper una racha Luego nos pasará si dejamos que algunos se sueltan al fuego Demasiadas cosas que las recordar respirando Y dejar de llevar El poder de dar lo mejor de nosotros mismos Vamos a disfrutar al máximo de la experiencia Vale, quiero ver una cosa El pescandising Vale, entonces no hay más Perfecto Vamos a vender entonces todos los peces que hemos pillado Vale, te falta un álvaro A ver si lo acierto Quiero vender algo Vale Vendemos todo esto Perfecto Perfecto Y más Tanto hecho Vale, la falsa es la cuarta Tengo un amigo haciendo un fangain ubicado en Miranda del Euro Las demás me las creo Lo de Folagor no eres el único Lo ha pasado a mucha gente Estoy segurísimo Lo que te decepciono que si no te incluidas en Iberia Es posible también A mí también me decepciono Todavía hay oportunidad de que me pueda incluir En Toledo Estaría guay la verdad Mis tu gameplay completo del titán en el orden correcto Me creo que lo hayas visto Y que vives en el mismo usuario que yo Seguro Creo que eres de aquí, ¿no? De España Si malos recuerdo Así que lo que tienes un amigo que tiene un fangain ubicado en Miranda del Euro No me lo creo Es mentira ¿Acertado? ¿Acertado o no acertado? Vale, vamos a pescar peces enormes Soy español, pero yo en Vladivostok Vaya Pues he fallado entonces Vladivostok ¿Dónde está eso? Aquí suele haber peces grandes Así que vamos a tirar Esto Vale, este es grande Creo que es grande o mediano, no lo sé Pero creo que es grande este Ahí es a las 5 de la mañana No creo No creo que es a las 5 de la mañana Lubina, Lubina es grande Un pez grande, ¿veis? A pescar 3 seguidos Eso es grande Vamos a esparcir Si no, me voy Este es grande también Espero que no se me escape ninguno Vale, otra Lubina A por otra más Y espero que sea uno grande Que no me la líes Ese es pequeñito Está más claro que el agua Y corro, me da igual Le perdemos Si corro, se va Estoy gastando cebos Que no me gusta Ah, y este es grande Vale Pues vamos a por el tercero Ahí está Bien Creo que llevo los 3 Toma ya Un Un pargo rojo Te tengo 3 peces grandes ¿Qué significa que he completado el desafío? Vamos a hablar con CJ Se los vendo Y me va a dar pastita Pastita buena Fresca Pastita fresquita Dineritos Y ahora vamos a intentar pescar aquí El esturión Hola Entonces, ¿cuál es la falsa? Vale, el uso de la vio Ya has pescado 3 peces grandes seguidos Tu técnica con la caña es fresquísima Pesca maniaco Venga, ese selfie con mejora, tío Ha superado el desafío Bien hecho ¿Quieres vender esos peces a todo esto? Me hago muy bien Sí, claro Genial, a ver ¿Qué quieres vender? Pues estos 3 Alubina, el pargo ¿Qué pasa, Jota, tío? ¿Por qué anda, amigos? Con animal crossing Pescando pescaditos 5700 Todo hecho, ¿por qué no? Perfecto, cuando quieras Y ya está Como digo, pesquemos Bueno, ya me da igual pescar Porque Solo nos hacen una figura Por día Por lo que veo No pasa nada Lo que sí Que vamos a Aquí Hay un biche Ellos Ahora se han muerto Se han visto Vale Aquí hay que tirar 7 cebos tenemos Esperemos y recemos Que nos aparezca el pez grande Voy a pescar todos Evidentemente no voy a tirar Corre si le pierdes ¿A quién? Al pescado Los peces Corre y se van Por ahí Los peces Y los bichos Si hay bichos En el suelo Y corres Se van Se van por ahí Y el bicho Se acaba de suicidar Se ha tirado directamente Se ha tirado al río Y los peces igual Si vas corriendo Si pasas corriendo Sigo buscando al pez Sí Bueno, no Hay dos que estaba buscando Uno de ellos Lo encontré ayer Y el otro Lo tengo que buscar hoy Que ya lo he encontrado Supongo que lo he encontrado Porque es un pez grande Que hay por aquí Porque es el más difícil Porque le he pescado Y se me va siempre No me da tiempo No me da tiempo A dar al botón Entonces supongo que era ese Mira, ¿ves? Aquí la lia parda Pero ese no era Es mucho más grande Vale, ¿vale? Es un pez mucho más grande Que esto De hecho me apareció Antes arriba Al lado de mi casa Y es súper difícil O sea, que tiene una velocidad En el botón En cuanto suena Por darle Pero claro, no me da tiempo Es que no me da tiempo Nah, qué chiquitillo Ah, lo voy a pescar Por el hecho de venderlos Básicamente Que me dan dinero O sea, y tengo que pagar Una deuda de 308.000 euros Por el piso A ver, me han hecho Una habitación más Me han ampliado Hemos hecho reformas Me han ampliado la casa Y tenemos una habitación más La próxima reforma Será otra más Creo que son tres habitaciones En el piso En el medio Y luego que la de piso arriba Y piso abajo Con otras tres habitaciones Con lo cual Tenemos juego para rato Tenemos juego para rato Un garrapín Vale, este es grande No sé si es el grande del todo Creo que no es el grande Es que me la lian Nada, no es el grande No es el grande No es el grande Necesitamos más Un poquito más cebos No había encontrado Voy a probar luego A la de mi casa A ver qué pasa Tengo que probarlo cerca de mi casa Una noche Esto es la repa noche Vale, voy a intentar A ver si hay más cebos Por aquí Que tenemos que hacer Más cebos Y como digo Tenemos Hasta mañana Hasta mañana Para hacerlo Pero es No hay 17 ya Se me quedan 20 minutos No me hagan directo Bueno, 13 pero ¿Cuánto dinero? Tengo que pagar Bueno, es que es una obra Muy grande O sea, me han hecho una habitación Tengo que pagar 300.000 El próximo día La próxima obra Va a ser otra habitación Y me voy a pagar Más todavía El personaje de la Corsi No está respetando la cuarentena La está respetando Porque está en Hola Marman 95 Pro ¿Qué tal? La está respetando Porque está en una isla desierta Bueno, llegó a una isla desierta Con lo cual Los que no respetan Son los demás Porque han venido en avión Pero aquí en esta isla No hay Neviruses Neviruses ninguno Aquí no ha llegado eso Hay tarántulas Que los matan Pero no hay viruses Y avispas Que nos pican la cara a muerte Pero no hay viruses Ninguno Es que el Top Nook Es el El propietario Bueno, el propietario Es como el De la inmobiliaria de aquí Hace todos los proyectos Pero se los tienes que pagar Y no son baratos Entonces Te lo monta Y luego le pagas Es como que deja un préstamo Es un empresario un poco raro Porque te Es como que Te hace todo Y luego le pagas Que puedo dejar de jugar Y le dejo una deuda De 300.000 euros Son vallas En realidad son vallas No son euros Pero Ahora sí De monedas Vámonos Estoy formando estrellas ¿Cómo se forman las estrellas? Porque sé que hay como Lluvia de estrellas O sea Uy va, el bicho No sé si hay lluvia de estrellas No sé cuándo Hay estrellas fugaces Y hay que hacer algo ¿No? Hay que dar un botón O es que no lo sé Me lo dijeron En el juego Para hacer la La varita mágica Pero no sé muy bien Qué hay que hacer Y creo que un día Habéis estrellas fugaces Pero no sé cómo funcionan Así que si me lo cuentas Mira al cielo Espamealas Espameala ¿Y cómo miro al cielo Con el tirachinas? Es que no sé cómo Mirar al cielo No tengo ni idea Cómo se mira al cielo Pipiripi Ay mi estudiocito No va a aparecer Ya pero la posición Así O sea Esta es la Ah amigo ¿No se ha oído eso? Pues vamos a mirar Al cielo Hay una luna ahí Cuartante Menguante Menguante ¿No? Esta es una menguante O sea es mirar al cielo Y dar a nada todo el rato No será que se podía mirar A las estrellas Pero hay que ir a alguna posición Hay que ir a lo alto De la colina Hay que hacer algo Es que hoy me va a aparecer Un montón Hacen ruido Vale entonces Me pasó una vez Que empezó a sonar No un bichillo Empezó a sonar Y ha caído Y cayeron un montón De estrellas Pero un montón Vamos Será que voy a pillar Si puede ser la avispa Hacen un ruido muy raro Otra mariposa Qué bastarda es Y cambia las seguidas Vale vale Entonces cuando haga ruido Cambia las seguidas Y tengo que subir Tengo que pillar Que sea la El día de estrellas O sea no todos los días Hay eso O es más tarde Es que no lo sé Vale Vamos a ponernos esto Ahora que no llueve Voy a intentar sacar las avispas Así me pican la cara A ver si puedo capturarlas Sería así O es que no sé Cómo capturarlas Sinceramente No tengo ni idea De cómo capturarlas No lleve ninguna herramienta Vale me lo imagino Vamos a pescar Ese pescadito Creo que ya a partir Del mes que viene Hay ranas Porque hay rana cuajos ahora Creo que hay ranas A partir de Es que porque Tengo que esperar Tonto con algunos Tengo paciencia Tengo cero paciencia Con esos ¿Veis? Lo fácil que es A la primera Eso no me va a parar Vale como digo Cuando suene el ruido De esos lo miraremos Me van a tener una extraería Yo no sé lo que tengo Mañana Me van a salir Las avispas Cuando no lo quieras Cuando no tengas Todo en la mano Es que me lo creo Vámonos Bien El grillo Un escarabajo tigre Un bicho de gran calibre No sé si este Lo tenemos Vale Y la misión Esto es Esto es dinero Yo creo Plantar árboles Gastaba ya Vale tengo que gastar Dineros Bueno Espérate que mando Más cosas Ah mira Esto del pez Planto un árbol Voy a empezar Ahí muy bien Quiero la avispero Pensaba que la avispero Quiero la avispero Lo que no sé Es como capturar Cuando caiga Todo el día se subió Estrellas Pero ¿Es más tarde O es ahora? Porque aquí son las 9.24 Ahora mismo No sé si es más tarde ¿O cuándo es? Dependiendo del día Vale Pues bien entonces Esperaremos No me va a salir Es que lo estoy viendo Y cuando me va hasta la espera Pon Me como la avispero Siempre me sale Cuando no quiero Ah mira Un objeto encima Bueno por lo menos Llegamos un objeto gratis Y tampoco hay bichos de esos Las crisálidas Y la araña Que me salieron una vez En los manzanos Creo que no salen De por sí De por eso Tengo que pillar todas las manzanas Quizás sí que las tengo que vender En otra ciudad Lo que te digo Me va a caer cuando no quiera No hombre que quiero capturar Mira Ahí está Pongo eso en tu isla Creo que me aparece Creo que fue en un directo nocturno O algo así O algo así ¿Qué no quiere? ¿Qué no quiere? Otro regalito Vale Digo que sonaba de aire el regalo Vaya 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 Ahora sí No caray No caray Pero no macho No sé cuánta de acelerada ya Pero no cae No cae Vale ahí Bueno esta es buena Porque esta cuesta pasta Está cuesta dineritos Ya no tengo hueco Vale tres huecos me quedan No quiere caer Maso Y es que sé que me va a caer Y no voy a poder capturarle Me va a dar en En toda la cara Es que lo sé Es que lo sé Que no cae Maso Es que no quiere caer Tres y veintisiete Bueno Vale voy a mirar los de aquí Y si no me voy Si no cae me voy ya Ahí está No me hagan tiempo Es que lo sabía Es que lo sabía Tiene que haber esperado Callo Tengo que esperar un poco Y pillarle Vale pues ahora Me he quedado tonto Es que lo sabía tío Vale Tengo que esperar Y cuando vengan Les doy Es que no sé que me dijo En cuanto salga la animación Le das Cuando termine la animación Le das Y lo pillas del tirón Mentira Mentira Tengo que esperar un poco Que se mueva Y cuando se mueva Le capturo Pues mañana Mañana lo intento otra vez Tengo algo No tengo nada Vale Vale Vamos a haceros la medicina Me la he comido Sí Me ha dejado la cara Me ha hecho un cristo Vamos a vender cosas Mochila cesta Vale Es que lo sabía tío Es que lo sabía Cocina de gas sencilla Vale Vamos a vender Y de aquí fabricamos Quiero vender algo Quiero fabricar los cebos Vamos a pescar Y con eso terminamos Ya es una y media Y tenemos que cenar No, tú no Vale Con esto estamos 15.000 vallas Gracias Tenemos 68.000 Ya lo tonto O sea es que a lo tonto Hacemos un montón De vallas pescando Y entregando cosas Hacemos un montón Me quitaré esto Que estaba ya en medio Hacemos un montón de cosas Hacemos un montón De dineros Pescando se gana Mucho dinero Vale Voy a casa Ya fabrico ahí Y voy a tirar Los cebos Allí Y ya está Y que sea lo que sea Vale Trabajo No quiero trabajo Ahora mismo A ver Fabricar Fabricar algo Vale El cebo Cuatro Tenemos cuatro oportunidades Si no mañana Me voy a dedicar A tope Haré el directo antes Pero me voy a dedicar A tope Hacer Cebos Para pescar El estudión Mañana De mañana No puede pasar Mañana Día 31 Sí Día 31 Último día Para capturar El estudión Si no me sale hoy Así que hay que hacerlo Obviamente otra vez Último cebo Ahora hacemos la medicina Nos cubramos la carita Y ya estaríamos Ahí Y ya está Nos echamos la medicina En la cara Ahí Tomamos la medicina Y ya tenemos la cara Recuperrada Al trastero Al trastero Al trastero No sé cuántos huecos me quedan Porque canta una cosa Ahí, ahí Vale Vamos a pescar Lo último Y como digo Terminamos Así que vamos Voy a ir a esta zona Vamos a ir aquí A ver qué pasa A ver si hay que suerte Equipar Pero voy a ponerlo En el otro lado Para verlo mejor Bueno Esto que se ve mejor Tororo Equipamos la caña Y le damos Recemos Tengo que hacer Una masa de agua ¿Y esto qué es? Vale Pez medio Tengo que pillar El estudio Nahita He pescado un cisco Otro cebito por aquí La medicina os cura todo Siempre Además que se hace Encima con Con el paral De abejas A avispa Lo que sea Te pican Y por lo menos Te dejan la medicina Así que Por lo menos Uno grande Por favor Uno grande Uno grande Esto no es No va a salir No me van a salir No me van a salir Pues mañana Va a tocar Adiós Uy Bueno no No es grande Y encima este Creo que ha salido En el mar No ha salido Ni aquí dentro O sea no es Bueno Si ya me he equivocado Nada Fuera Vale pues nada Hemos pescado Todo lo que tenemos que pescar No hay más que hacer Me falta De por dos Vale Comprar Vamos a comprar algo Y vamos a plantar un árbol Venga Para hacer esas misiones Eh diarias Vamos a Ey Otro bicho de estos ¿Me has pillado? ¿Se ha ido? Ahí está Vamos a A comprar algo A gastar los dineros Y A comprar un árbol Va a plantarlo ¿Qué gana dices? No espero el día En que anuncies Que vas a hacer directo De Pokémon Pero de De Pokémon ¿De qué es? Es que Pokémon realmente Juego solo Directo haré Cuando salga El DLC nuevo En junio De Pokémon Espada Seguramente haga directos Haciendo la torre batalla Y todo eso Que hay Vale Vemos esto Lo vamos a comprar Yo que sé La radio Por ejemplo Es que la gasolina Era esa ¿Para qué la quiero? ¿Cuánto cuesta esto? De todos los CDs cookie Pues venga 2000 vallas Para mí En centrición Vale Y vamos a comprar Un árbol Un paraguas Una medicina Vale Y nada Nuevo Mi coraje para patar Eso no es lo que es Pero creo que ya lo compré Un cedro Uno No quiero más No Vale Con ese cedro Un placer Vamos a Vale Tenemos como digo La misión De arriba Calabemos Espérate ¿Tú placer Dos árboles O uno? Uno Vamos a plantar ese árbol Y como digo Terminamos Que ya soy 36 Y tengo que hacer La cena Y cenar Tengo hambre Todo eso Esas historias Hay que ver un poquito Una serie Una película Descansar un poquito Que llevo todo el santo día Trabajando Y Luego estoy grabando Y tacatata Y estoy cansado La verdad Así que vamos Como digo Eh Hombre Si es que lo planta arriba Pero me va a dar igual Así que vamos a plantarlo aquí Tukutu Plantamos Ahora Cedrito Y sacamos Las millas De hoy Ahí está Doscientas Y cuatrocientas Perfecto Pues con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las ocho O siete y media Depende No lo sé La verdad Pero como digo Ya está todo mirado Todo lo que tenemos que hacer Mañana pillar más cebos Y poco más Así que vamos a guardar A partida Guardar y salir Mañana seguramente Venga alguien de De acampada Es muy probable Es muy probable Así que gracias por haber estado en el directo Espero que os haya gustado Un montonazo Y Y nada Mañana como digo Seguiremos Haremos más cositas Así que mando Besitos y abrazos Para Álvaro García Ruiz Gracias por haber estado Spiderman Carmen A Carmen Ángel Gracias por haber estado en este directito Espero que habéis pasado genial Marman95pro También gracias A J También que se ha pasado un ratillo Gracias por haber estado Bizcray también Saluditos Gracias por haber estado Y poco más Que nada Que mañana Haremos de nuevo directo Seguiremos con los vídeos Y poco más Que deciros Que seáis buenos Que paséis una buena tarde noche Que tenéis bien Y que no salguéis de casa Eso De momento no se puede Así que nada Adiós Adiós Hasta mañana